A mí me llamó mucho la atención los que estaban aprendiendo el anudado del tapete. Ya formé un tallercito familiar con mi familia, mis hijos, mis nueras, ahora mis nietas. Uno va en la universidad, otro en la secundaria, en la prepa, y todos ellos cuando terminan su tarea, pues nos ayudan. Este es un tapetito que a veces nos tenemos un día y medio o dos días en elaborarlo. Lo vamos elaborando conforme va punto por punto, ocupamos el punto doble y el punto sencillo. El nudo doble son cuatro hilos, el nudo sencillo son dos hilos, y vamos anudando, anudando así, nos la pasamos formando la figurita. El diseño que usted guste nos lo manda y nosotros lo diseñamos. Un negocio pues que le echen ganas, mucho trabajo, y seguir insistiendo. Un negocio pues que le echen ganas.